El escenario perfecto, la historia apropiada y con un sinnúmero de personajes, la capital del valle disfrutará de la estructura teatral que bajo la dirección de Brunilda Zapata nos enseña el utópico mundo de Alicia. ¿Y quién no la recuerda con su hermoso vestido azul, cabellera rubia y ojos grandes? Aunque esta obra infantil vendrá con añadidura de nuevos ingredientes dramáticos. Es la historia de una niña que sale corriendo detrás de un conejo blanco, cae por la madriguera del conejo y comienza a vivir un montón de aventuras a veces que parecen inconexas, un mundo supremamente mágico, lleno de colores, de muchas cosas supremamente raras, hasta que ella termina aprendiendo en este viaje, en este recorrido, un poco sobre lo que es tomar decisiones con responsabilidad en su vida. El teatro musical toma protagonismo en esta puesta en escena, pues con coreografías inspiradas en ritmos urbanos y vestuarios vistosos, el grupo de actores le dará otra cara a la recordada historia. Es una obra llena de color, llena de música, de bailes, tiene videos, una obra muy contemporánea para toda la familia, desde niños de dos años hasta los niños de 92 años. El mágico mundo de Alicia saltará desde los libros para hacerse realidad en las tablas del Teatro Municipal, Recinto Cultural de los Caleños. La interacción de los actores con el público asistente será primordial para generar participación e inclusión con la narración. La obra infantil cuenta con nueve actores quienes interpretarán a los 24 personajes que requiere la historia, que además ya se ha presentado en diferentes teatros de Colombia. Con una descarga de color, brillo y actuación, los asistentes revivirán el cuento de Alicia en el País de las Maravillas.